como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo vamos a clasificar lo que son los 70 betas super red más rojo del estanque vamos a clasificar también unos cuantos de los tumbos que están aquí así que vamos para el estanque con el yomal el yomal está aquí vamos para dentro del estanque al cuchu plum vamos a clasificar los 70 betas más grandes déjenme déjenme remangarme esto como que esto fueran como que si fueran unas tangas estos pantalones para clasificar los 70 betas más grandes del estanque de los betas super red algo así mi gente vamos tenemos varias cubetas tenemos cubetas blancas tenemos cubetas color oscura o negra entonces vamos a ver dónde crecen más los betas super red pero un tema bastante suculento que quería hacerlo ya que en los cubos oscuro transmite otra frecuencia otra otra temperatura algo más chévere pero vamos a clasificar todos los betas vamos a ver cuánto puedo ganar aquí de una vez y por todas como le dije estos son los betas de las semanas de la primera semana segunda semana tercera semana cuarta semana quinta y sexta como que fuera cambio de carro esto hasta con turbo bueno mirenlo aquí donde están todos nuestros petas super red estos pequeños animalitos que están súper chulos y súper bonita parte de eso ustedes saben que tenemos unos tumbos verdes por aquí ya que estos eran los padres eran blancos pero no sé por qué salieron verdes pero así es la vida pero lo importante de esto es que tenemos betas tumbos aquí también tenemos esta leyenda mística y bastante chula entonces en este vídeo vamos a empezar a clasificar los los 70 betas vamos a empezar a contarlo porque todo es rápido en este lado tenemos tres ustedes saben que todas van a poner bien grande a un 5 por aquí 5 ya que están bastante chulo se van a seguir poniendo más nítido todos estos petas tengo que clasificar en bueno en este vídeo sólo vamos a clasificar machos porque las hembra vamos a dejarme aquí mismo en el estanque para que se pongan más llamadas yagirobes más mayim bus el gordo para que puedan sacar más cría de este lado tenemos 5 más que decimos que ya van 10 betas pero bastante chévere y bastante saludable están en los cubos no importa que sean pequeñitos así muchos pequeños ustedes saben que se desarrollan bastante el punto de clasificar la mayor cantidad posible muchos me preguntarán que por qué estoy sacando la mayoría de estos betas de aquí hay mucho que todavía el color no ha empezado a mutar así que tengan puesto esos colores bastante místicos pero son machos bueno aquí tenemos 5 más que ya van 15 bueno qué pasa porque estoy clasificando en tu beta y tengo que sacarlo todo ya que hay un martín un martín pescador o un martinete que está me está arrollando los betas me le está dando el verdadero ribamble y tenemos que sacarlo de aquí vamos allá por aquí por aquí abajo a ver cuánto me salen de aquí abajo como saben la temperatura está un poco calurosa ahora mismo está bastante caliente y ellos están todos estos betas están fondeados abajo hay más también me acaba de indicar el joven que abajo hay más ventas entonces lo que voy a hacer pero estos esos tumbos que están bien chulos y en excelente condición lo que tenemos que hacer es para darle el tamaño óptimo a estos super red para que lleguen a tener esa buena cola y empotarlo porque si lo dejamos en la pileta no se van a poder empotar bueno aquí tenemos un bronce de los este bronce tiene que ser legendario este tiene que ser un dumbo de esos tumbos legendarios este algo me empotar aquí tenemos super más grande llamamos por lo que son 20 betas es algo bastante rápido y bastante sencillo como le dije sólo son unos 70 betas que vamos a sacar de aquí llevamos 20 vamos a ver si salen 5 de aquí es rápido lo más rápido posible 5 más por aquí otro machito más para que vayan 25 hay algunos blanco leches así no salieron blanco leches salieron verde ahí hay una mezcla rara pero como quiera lo tenemos es importante 4 con otro mes este es para estos machitos más que trata de este macho no creo que esta es hembra si es hembra al cien por ciento bueno ahí vamos 24 entonces aquí ellos están fundeados todo vamos a seguir clasificando aquí en el fondo todito ok miren ese súper coladoras hoy que le tiré y estaba en todo hoy 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 manifiesta te eche el don de una vez y cumple nuestro deseo y debararte ese virus miren qué chévere están estos estos y también no bien excelente decimos que habían 24 muchas seis más para que hagan 30 de una vez y por todo 30 betas y seguimos contando entonces el conteo como dicen el conteo regresivo otro súper más por aquí las embretas están bien bonitas y gorditas es algo para rápidos como decir por aquí otro más yo mal dime otro más dónde está me enseña yo mal dónde está no hay más ok bueno ok creo que sigue este macho cien por ciento ok no hay ni que mirarlo por abajo si me macho bueno y ya seguimos completando cuánto van 35 35 ok seguimos por los 35 yo mal bueno que ya es el conteo pero miren este Dumbo está súper excelente miren este Dumbo este Betas Dumbo va a tener un excelente deporte y será un buen Dumbo para la raza de los furujín vamos allá bueno y seguimos por aquí mi gente clasificándolo ya que como le dije el Martín está por hacerme la competencia y está por agarrárselo y comérselo y si lo dejamos aquí esto super red ya que ustedes vieron el proceso que pasan que fue el proceso de los renacuajos que no eran tanto Betas pero se dieron una buena cantidad y seguimos por aquí vamos a ver como les dije que están todos un poquito fondeados pero están bien chulo lo interesante de esto es que mientras más coladorazo tira más Betas Super Red salen vamos allá hay que clasificarlo siempre esto es lo que le dará su buen porte a sus peces Betas y sus peces Betas estarán bien saludables creo que ya llevamos 35 esto es una hembrita por eso se le ve sobre una hembrita por aquí hay un macho creo que por aquí hay otro macho me indicó el John ahí están ya llevamos 40 Betas ahí y miren este tapacuello como está uno de los tapacuellos más terroríficos donde están como esto parece es una patana con una defensa en la cabeza top 5 lo más asqueroso que tú verás en un estanque de Javier está para los cuellos por un chingo mal y se me pasa se me se me zafa las palabras sagradas vamos a seguir por aquí vamos allá más fondeado más fondeado más fondeado hasta sacarlo creo que van 40 ya yo mal está rellena de Super Red está por aquí y seguimos después que se acuerda el limo bien era bonito un Super Red vamos allá acuérense seguimos por aquí clasificando creo que van 40 45 yo mal me di la cuenta uy Dios mío ese tapacuellos me hizo van 45 creo 45 si bueno van 45 50 40 45 solo tú perdiste la cuenta yo mal los 50 son 45 bueno hay pila de beta ahí bueno vamos que van 45 en caso de que falte nos metemos de nuevo vamos allá seguimos vamos que van 45 miren otro beta blanco aquí nos salió bien chulo bien interesante de los beta tumbos blanco otro más por aquí miren este otro Dumbo está super chulo también una leyenda más de Dumbo los beta Dumbo tan bonitos que son bueno ya ok había otro más ahora si van 50 ya llevamos 50 lo bueno bueno lo bueno es que siempre vamos a encontrar ese verde ese único verde que te lo voy a mostrar así y ese color único de ellos siempre el Dumbo tiene esos colores vamos allá miren como esos colores tan chévere y tan extraordinario así que tienen esos betas Dumbo algo bastante excelente de contemplar y verlo pero el Dumbo lo vamos a clasificar en otro episodio estamos atras de los super reds y vamos para allá otro chancazo más llamándose que paletina están emergiendo vamos allá aquí hay otro más y esto aquí está lindo venga 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 para el estanco y seguimos por aquí clasificando todos los super reds cada chancazo que tiramos sacamos mucho más chancazo equivale a más colador bueno este es un super red con la cola negra o la cola de banderita este parece como que le pasaron como un crayón por ahí miren que yo le diría de verte ese sería un excelente ejemplar pero más adelante para verlo un poquito más grande y más excelente seguimos por aquí en cantidad masiva vamos allá para que seguimos 5 más 55 y seguimos contando todos los objetivos super red un excelente deporte unos excelentes ejemplares de peces beta por aquí seguimos clasificando más de los betas super red aquí hay otro más que se me cagulló este está chulo también ya casi estamos por los 60 vamos a ver 60 beta super red así que nosotros agarramos y lo clasificamos aquí ahí van 60 betas más de los super red vamos a ver aquí ok este está grande también ok por aquí ya me indica que hay otro más que se está se me está ocultando creo que hay otro más creo que con 5 más ok mirenlo ahí que chulo están estos betas y vamos a tirar el último chancazo del colador creo que con el último chancazo completamos lo que son los 60 beta super red del estanco así que vamos ya venimos por aquí y ahora por acá y ok y lo chévere de esto es que mientras más con el dorazo tirado más betas salen uy 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 que chévere están estos estos betas están chulos contentos por aquí unas buenas reproducciones ves betas super red por aquí 5 más ya que son adultos voy a echar 5 más por si acaso por si la moca pizca como dicen 5 más donde está otro más y ya bueno ya creo que ahí terminamos la hembra la dejaremos aquí y vamos ahora a echar los machos donde donde corresponde miren aquí donde tenemos estos betas super red que están bien rojitos y están bien chévere esto ha sido una excelente reproducción de peces betas de peces betas rojos miren que chulería de pez beta una total bacanaría ahora si vamos a agarrar y vamos a echarlo todo en la cubeta vamos para allá esto mi gente miren como están lo super red lo eché aquí en la funda para poderles mostrar un poquito mejor como están ellos y que le puedan ver el porte a todos estos excelentes peces betas super red miren que chulería de peces betas y que bacanaría como dicen una total chulería de peces betas super red miren lo chévere y lo interesante que están nuestros peces betas ahí se nos escabullaron dos hembras pero así bueno así es la vida como les dije estos betas cabe destacar que están super jovencitos todavía y mientras más tiempo le pase se van a poner más rojos así que miren como están ahí hay dos hembras que se nos fueron pero vamos a ir más para allá miren lo chévere que están todos y ahí hay un una ave que está sonando de todo tipo de sonido lo estoy tirando me está sacando de contexto bueno pero miren que chulo están todos nuestros peces betas ahora sí vamos a echarlo en la cubeta miren que chulería de peces betas uff 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 manifiestense pequeños sodia y también entonces tenemos aquí las 70 cubetas donde vamos a echar nuestros 70 betas super como les dije tenemos cubos de color oscuro y tenemos una cuenta cubeta hasta allá de color blanco vamos a comprobar en cuales se desarrollan un poquito más nuestros peces betas empezamos vamos a echándolo uno a uno porque aparte de eso aparte de eso agarramos y se nos fue una hembra pero aquí nos vamos a dar el óptimo el óptimo crecimiento y la legendaria comida no se ve mucho porque el cubo está totalmente oscuro eso me recuerda mucho a aquellas épocas aquellas épocas doradas cuando criábamos en batería que la batería era totalmente oscura no podíamos ver nuestros peces betas y cuando los sacábamos de ahí según nosotros sacábamos unos betas totalmente sabiosos aquí ya vamos en el proceso de los cubos blancos que están bastante chéveres y bastante interesantes por aquí por aquí por aquí vamos allá por aquí otro más otro más otro más otro más y ahora vamos vamos para donde tenemos los demás betas así que vamos allá seguimos por aquí bueno como les dije son 70 cubos miren ahí donde están vamos a poner nuestros peces betas super red a un óptimo crecimiento como les dije por aquí tenemos otro otro más otro cubo 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 más algo bastante chévere y interesante echar todos nuestros peces betas con tu agua con tu agua bastante limpia y bastante cristalina lo interesante de esto es pez con agua bien limpia equivale a un pez bastante feliz por aquí tenemos el pez beta dumbo que también lo vamos a echar son muchos cubos lo dejamos por aquí uy más más por aquí seguimos más super red pues se fueron dos pero no importa lo sacamos aquí lo sacamos seguimos por aquí otro super red más más grande creo que nos pasamos de beta sacamos más beta de la cuenta por aquí vamos a echar en estos cubos también vamos a echar uno ahí otro más aquí el pez dumbo el cooper el dumbo cooper lo dicen así también muchas personas dicen el dumbo cooper lo vamos a echar ahí que no sé por qué salió dumbo cooper y vamos a echar aquí bueno de este lado tengo también los black he dicho miren aquí donde está tenemos los pez super black todavía que ustedes saben que es una línea bastante interesante que siempre tenemos por aquí lo estamos reproduciendo por aquí tenemos otro más que también le voy a mostrar más adelante en lo que es la reproducción del pez beta super black bueno aquí nos quedaron alrededor de 20 beta más o menos algo así pero eso lo que vamos a hacer es que lo vamos vamos a agarrar y vamos a soltarlo de nuevo en el estante para que se sigan desarrollando y me va a quedar algo seguir acechando al martín pescador o al martín garcía bueno mi gente ya clasificamos lo que fueron los 70 beta super red de nuestro estanque los beta más rojos los que tienen más capacidad estos beta los vamos a alimentar con un poquito de hígado con larva de mosquito le vamos a dar la comida un poquito variada y luego más adelante les mostraré cómo van a estar todos estos sodia todos estos bajamun bueno vamos a agarrar uno para que ustedes vean que el tamaño no es tan grande tienen alrededor de dos pulgadas nuestros pequeños beta una pulgada y pico bueno tienen una pulgada y pico pero ya son beta así que bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se lo agradece nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo video hasta la próxima seguimos chau